Muchas cosas, realmente estamos haciendo la revelación de las 100 representaciones, pero realmente llevamos 191 funciones de After Low desde enero para acá, pero estrenamos en este teatro, veníamos por una corta temporada, un día de hoy, por esta manera de compartir la reunión de preparación, y un gran gran director Juan Ríos. Gracias. 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 Gracias.